YouTube tienes talento, segunda temporada, te estamos buscando a ti, sí, a ti que acabas de entrar y le diste click para ver este video, te estamos esperando, atrévete a participar, cantas, bailas, actúas, recitas, cocinas, te gusta la repostería, te gusta inventar, te gusta la mímica, cualquiera que sea tu talento, no importa, te estamos esperando, ven y inscríbete con Ideando con Luis, aquí abajito en la descripción te voy a dejar su link para que vayas directamente a su canal y te enteres de las bases y te animes a participar, te van a poner un coach para que te esté apoyando, te esté dando consejos, te esté diciendo dónde puedes mejorar, ¿para qué? Para que seas el triunfador, ven, atrévete, te estamos esperando a ti, no lo dudes más, te estamos esperando, habrá grandes premios para tercero, segundo y primer lugar, más adelante te voy a dejar a las personas que ganaron para que te notes y veas que esto es real, donde ellos nos muestran que recibieron su premio, pero no solamente estamos buscándote a ti que tienes talento, también te estamos buscando a ti, si decides ser patrocinador, vuelvo a repetir, ve al canal de Ideando con Luis para que te enteres de este gran concurso, tú tienes talento, segunda temporada, con Ideando con Luis te vas a informar de todo, bases para que seas un patrocinador, bases para que seas un participante, y nos regales ese talento a todos los espectadores que vamos a estar ahí apoyándote, pero espera, eso no es todo, también a ti que vas a estar ahí como espectador, va a haber grandes sorpresas, también va a haber una rifa donde Vibras Positivas va a ser el patrocinador, igual te voy a dejar aquí abajito el link para que lo visites y te enteres de toda esta dinámica, YouTube tienes talento, segunda temporada, no lo esperes más, te estamos esperando, no te voltees, porque sí, es a ti al que te estoy esperando, no lo dudes, si no quieres participar, no participes, entra solamente a divertirte, a reír, a llorar, a expresar todos tus sentimientos, estamos en una época totalmente complicada, pero es momento de que sonrías, de que te olvides todo esto que has pasado este año, que ha sido muy difícil, date la oportunidad de sonreír también, YouTube tienes talento, te está esperando, cualquier información, acércate con Luis, te repito, acá abajo te voy a dejar el canal, él te va a dar todas las bases, entra ahí en cualquier de los videos que veas ahí, escríbele y pregunta y quita todas tus dudas, no te quedes con ninguna, él las va a aclarar todas, espero que se animen a participar y no tengan miedo, son videos cortos los que ustedes tienen que compartir y no va a ser diario, va a ser cada semana, cada fin de semana la participación, estamos buscando 20 talentos, así que ya sabes, te esperamos con ideando con Luis, que tengan una excelente y bendecida semana y no se les olvide sonreír y amar, porque mañana, todo eso háganlo hoy, no se esperen a mañana, no se esperen decirle un te quiero a esa persona que no te has atrevido, ese te quiero a los hijos, a los hermanos, a los padres, no se esperen a mañana, mañana, porque el mañana no existe, y creo que la prueba está que el año se nos fue como agua, ya estamos en el último mes y ni siquiera el último mes, los últimos días, así que vamos a disfrutar y vamos a divertirnos con YouTube, tienes talento, segunda temporada. Los videos que les voy a dejar enseguida son los de YouTube, tienes talento, primera temporada, para que vean que esto es algo real, para que vean que se pueden divertir, anímate, no lo dudes más, te estamos esperando. Hey, ¿cómo están? Yo soy Ideando con Luis, y hoy les vengo a invitar a que se suscriban a mi canal Ideando con Luis, y que formen parte de un nuevo programa de talentos que se va a llamar YouTube Tiene Talentos, ya está iniciado, apenas vamos a empezar, les recuerdo que ustedes como votantes o como espectadores también van a tener premios, el primer lugar de espectador va a tener 30 dólares, el segundo lugar va a tener 20 dólares, y el tercer lugar va a tener 10 dólares, simplemente con el hecho de estar apoyando, votando a sus preferidos, van a mirar una gran cantidad de talento, y ustedes van a elegir los que ustedes gusten, como ustedes pueden dar sus opiniones, así que los invito, vamos, 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 gracias, gracias por participar, y ahí los espero en YouTube Tiene Talentos. Bye. Acabo de recibir el dinero del primer lugar, aquí está, son 65 dólares, a cargo de Vibras Positivas de Cris, aquí está el dinero, lo acabo de recibir, 65 dólares, muchísimas gracias, de verdad, me siento emocionado por haber participado en este gran concurso, y no se pierda la segunda temporada, que va a estar mucho más buenísima que esta primera, así que aquí está mi premio a los 2 dólares, que los voy a utilizar en una causa. Hola, mi nombre es Giselle, soy la ganadora del segundo lugar del concurso llamado YouTube Tiene Talento, del canal Ideando con Luis, y bueno, aquí está el ticket, que se fueron entregados los 55 dólares, el cual era el premio, el cual pienso usar para dar inicio a mi inscripción a la universidad. Hola, soy Daymoné, ganadora del tercer lugar del concurso Ideando con Luis, de YouTube Tiene Talento, y hago este video para hacer constar que Luis Garza, o Ideando con Luis, sí cumplió y me envió mi premio. Aquí está, lástima que no se ve muy bien el recibo porque estoy protegiendo mi nombre real, pero aquí está el recibo del cobro por medio de Electra que me envió Luis. Así que este, él sí cumple y de verdad, gracias por el premio. Gracias Luis, gracias a todos, bendiciones. Soy Isabel, mirá, te enseño, esto fue lo que acabo de coger, aquí está el ticket que me tragaron, y pues ya quedó listo. Muchas gracias Cris, que Dios te bendiga, bye. ¿Cómo están? Paso por aquí para hacerle un corto video para darle las gracias a Ideando con Luis y a Vives Positivas porque ya me llegó mi dinerito. De verdad, mil gracias, que Dios se lo multiplique en bendiciones y salud. El paso de la mona 6. Panchita, en la oración, él está dormido. ¿En dónde está el sujeto? ¿Está acostado en su cama? El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Te quiero, suavecito, suavecito, porque si no estás me muero. Me has tomado en tus brazos y me ha dado salvación de tu amor. La acción ha derramado en mi corazón. Inmuyendo incompleto. Paso todo el día tratando de hacer otras cosas, buscando una manera de poder olvidarte. Pero no puedo Porque para mí